La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Vida Eterna. Romanos capítulo 6 y el versículo 23 dice así. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A los seres humanos nos espera una eternidad. ¿Cómo así una eternidad? Bueno, muerte eterna o vida eterna. Pero nos espera una eternidad. Tú y yo por supuesto estamos acá porque vamos por la fe y por la gracia del Señor en dirección a la vida eterna. Por eso San Juan 3.16 afirma, porque de tal manera y luego dice, para que todo aquel que en él cree. La parte tuya y la parte mía consiste en creer, creer. Y una vez que creamos en Cristo Jesús como nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Intercesor ahora mismo en el Santuario Celestial, en el Lugar Santísimo, una vez que creamos en el sacrificio que Él hizo por nosotros para que a cambio de muerte tengamos vida eterna en Él, eso es lo que necesitamos, creer. Y entonces viene la eternidad, vida eterna, vida eterna. Nuestra parte entonces es simplemente esa, creer en Cristo Jesús, creer en su sacrificio. Y por supuesto, una vez que hemos comprendido que Él es nuestro Salvador, vamos a creer también en su santa palabra. Vamos a vivir las normas y principios que están en su santa palabra. O como decían los miembros del pueblo de Israel, aceptaremos sus normas, sus mandatos, sus leyes, sus principios, los tendremos en nuestra mente y en nuestro corazón y los viviremos a diario, porque de esa manera estamos diciendo, creo en un Dios Todopoderoso, creo en Cristo Jesús. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida espiritual? Dos. La primera. ¿Cuál es el consejo del Señor para nosotros en San Juan 14, 1 al 3? Dice, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Qué gran promesa la que Jesús dio a sus discípulos para decirles que les esperaba una recompensa. Gracias a Dios, esta promesa también es para nosotros. Segunda lección. Como estamos seguros que Jesús murió por nosotros en la cruz, pero no quedó allí, resucitó. Eso garantiza nuestra vida eterna. Es asunto de perseverar hasta el fin. Por eso así lo dice la Biblia. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Que tú y yo perseveremos. Que tú y yo podamos desde ahora disfrutar de esa vida que el Señor nos da. Creer en esa vida eterna que el Señor nos da. Y de esa manera disfrutaremos la vida eterna con Jesús. No solamente allá, sino que desde ahora empecemos a decir, Señor, gracias porque en ti hay vida eterna. Creo eso y nos espera eso a los fieles. Que Dios te bendiga. Soy Ebroler. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.